Ya va a lanzar, entro en el box, ese es el pitcher que mejor le banteo yo Pinto mi mente y le pongo corazón, la bola viene de frente y la voy a sacar de fondo Le puede marcar a la 86-69-92-42, propietario Marvin Hernández Allí en Autolomado, Trucha le estará atendiendo El lanzamiento, aquí le hizo swing elevado largo, allá por el enfil, la bola se va elevando, la bola se va, se va Y... se fue la bola Cuadrangular de Luis Allen Por todo lo largo del enfil, le decía Poveda Aquí hay carrera y aquí están los leones, Luis Allen Hay que pegarle sólido a la bola A 28, 28 va a ser robada, Fausto Suárez quedó en 26 y ahora Montes 28 Batazo largo, largo por el jardín izquierdo, la pelota viajó, la bola se fue, la bola se va, se va, se va Y se fue de cuadrangular las empujadas 84 y 85 para Luis Monte Alto Conrón El batazo cuadrangular de dos carreras Y el juego se pone ahora cinco carreras a cero Gana el frente, su riba pierde los cinco del moro ¿Qué te parece ya esa ventaja? Pues eso parece ser definitivo Tremendo, tremendo cuadrangular Conectado en este momento de un bateador de que En esta campaña están esperando mucho de él Conrón 18 de la temporada 85 empujadas Guiado de ahí del home play hasta que vio correr al de tercera No sé si tenés ese ángulo de tercera Santa María con el umpire corriendo Batazo elevado, es largo por el jardín izquierdo, la pelota viaja, la bola Va, la bola, va, va, va Y se fue la bola Conrón para Juan Diego Montes Y ahí estaba el empate dirían algunos Ahí se empataba el juego Una lisa que se quedó alta, cómoda para Juan Diego Montes Se fue con las completas del otro lado Pero es cuadrangular Aquí vamos a ver Cómo pasa la pelota, pasa la pelota Cerca, muy cerca de la barra Derecho 5 por 0 ganan los toros acá Primera hora, están ganando de momento Lanzamiento para la bola acá por el centerfield Atrás del central, atrás del central La bola va agarrando altura La bola va agarrando altura La bola va agarrando altura Apártense, apártense Que se fue de conrón Por todo lo largo y ancho del centerfield La depositó Iván Hernández Acá en el estadio Carlos Guerra Colindra de Huigal Pairo Un batazo de comunal Por todo lo largo del centerfield Ese batazo Desde que salió Todos sabíamos que iba a ir a esa pelota Y de la manera como ya de esa pelota Ahí está El batazo conectado por Iván Hernández Allá por todo lo largo del centerfield Estatado por las cámaras Batazo largo, elevado, elevado Largo, largo, largo Y la bola Se fue de cuadrangular Bota la pelota Rafael Estrada por el centerfield Qué clase de batazo el de Estrada Acá desde que salió La conexión enorme por el jardín izquierdo A la calle prácticamente Fue a dar allá Al colegio, a la escuela Que está ubicada por el jardín izquierdo Acá en el Moisés Palacio Toma la ventaja El conjunto de las brumas Una carrera por cero Vamos a ver en la repetición El picheo en la esquina de afuera Prácticamente Y la conexión sólida De Rafael Estrada Él sabía que le había hecho volar A todos los lejos del izquierdo Y ya está ganando Ginoteca Una carrera por cero Bueno, una carrera por cero Hombres en tercera y en segunda Lanzamiento le tira Un batazo largo enorme Por el jardín izquierdo La bola se va, se va, se va Y la bola Se fue de cuadrangular Por el jardín izquierdo Votó la pelota de cuadrangular Fracaso acá de Ronald Gar Este batazo sí fue enorme A todos los largos del jardín izquierdo Limpiando prácticamente Las colchonetas Tres para dentro Del conjunto de los Dantos El equipo De la maquinaria Que estaba perdiendo Dos carreras por una Ahora toma ventaja Cinco carreras por dos Ahí está la repetición Un flancito Prácticamente Se la dejó ahí A Gar Que tiene muchísimo poder Yo creí lo mismo Que escuché Y está batiendo alegría Brian Viene el hombre Tira batazo largo Elevado a terreno Del jardín derecho Largo, largo, largo Y la bola Se fue de cuadrangular Por el jardín derecho Vota la pelota Benjamín alegría Por el jardín derecho Le bota la pelota Y es la primera carrera Para los Dantos Primer bateador Frente a Brian Herrera Tremendo batazo acá De Benjamín alegría Todo lo largo Únicamente la vio pasar El patrullero derecho Del equipo Brumas de Ginoteca Ya viene marcando Su primera Anotación del juego El conjunto de los Dantos Cuadrangular de Benjamín Que había estado Un poquito apagado Al menos en el juego Se lleno de café Todo ante el teléfono Aquí batea Rafael Estrada Lanzamiento le tira Batazo largo 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 Y la bola Se fue de cuadrangular Por el jardín izquierdo Anota Michael Contreras Anota Rafael Estrada Con su cuadrangular Y pone el marcador Siete carreras a seis Qué clase batazo Nuevamente descomunal Acá la conexión De Rafael Estrada A todo lo largo Del jardín izquierdo Prácticamente La metió En el segundo piso Del instituto Que está detrás De la barda Del jardín izquierdo Vean la situación A un picheo En recta Me parece La conexión Sólida Contundente Enorme El batazo Vean la trayectoria De la pelota Acá se queda Una vez más Lo que podría ser La carrera del empate Para Matabega Elpa Se prepara el pitcher Ya viene el lanzamiento Le tira Batazo Alto Largo 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 La bola Se va Se va Se va Y Tumbó la cerca Por todo lo largo Del afil El round de Johnny Green Este estadio Se va Se va A caer Señores Le cazó Un lanzamiento Se le quedó Ahí Y regresó La pelota Cuadrangular De Johnny Green La jaló Bonito La pelota Y mira Se fue Lanzamiento Batazo De Fabal Batrea Carlos Martín Desde Bonanza Nos pregunta eso Si Imaginate Bueno Cancelación De la serie Se anunció Desde el jueves Pasado Largo Batazo Entre Jardín Central Y Jardín Izquierdo Va por el Jardín Central La bola Va La bola Va La bola Va La bola Va 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 Y se fue La bola Más cerca De liderato En Cuadrangulares Luis Monte Alto Votó la pelota Se fue De Cuadrangular Tremendo Batazo Un rodo De Luis Monte Alto Su segundo En la serie Cuadrangular El Batazo Y llegó A 19 Palos De vuelta Entera 1 a 0 Gana Rivas Que tremendo Batazo Y fíjate 397 Tiene El Jardín Central Esas son las dimensiones Tremendo Honrón Y está en la lucha Con Moncho Flores Ahora El Batazo De Félix Castillo Por el Jardín Derecho Atrapó la pelota Javier Robles Falla Castillo Lo acaban de poner Fuera En elevado Hacia el Jardín Derecho Ya va a lanzar Entro en el box Ese es el pitcher Que mejor levanteo yo Pinto mi mente Y le pongo corazón La bola viene de frente Y la voy a sacar de fondo Y le pongo Y le pongo a la bola Y le pongo a la bola Como se debe Y le pongo a la bola